hola hola amiguitas amiguitos bienvenidos al nuevo vídeo como siempre agradecida a dios por permitirme estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes gracias por estar aquí gracias por ser parte de este canal y si estás aquí por primera vez te invito a que te suscribas actives la campanita y así no te puedas perder ninguno de nuestros vídeos todo el tiempo subimos contenido de cositas que tú puedas hacer en muy poco en muy poco tiempo y así puedas emprender a nadie le cae mal un ingreso extra en el hogar entonces el día de hoy quiero compartirles este hermoso llavero es de un leoncito vean es muy bonito a mí en el personal me encantó puede ser para obsequiar a alguien o a su vez para nuestros niños para decorar las mochilas vean se ve muy bonito a mí en lo personal me encantó este llavero es muy facilito de hacer muy poco tiempo para elaborarlo necesitamos solamente un poco de plumón para para el relleno y el gancho que ustedes desean para colgarlo en cualquier lado ya sea una cartera mochila entonces solamente necesitamos el gancho el gancho de su preferencia y un poco de relleno entonces vamos a hacer este hermoso leoncito muy facilito muy poco tiempo para elaborarlo y créanme que estas cositas pequeñas salen muy bien a la venta porque es al alcance de de para todo el cliente entonces vamos a empezar a hacer el paso a paso para nuestro trabajo vamos a trabajar con crochet número 4 y con un grosor de hilo de 3 milímetros aquí está la marca la o la calidad de hilo que desean utilizar eso lo dejo a la elección de cada una de ustedes que marca qué calidad de hilo eso realmente lo eligen ustedes entonces vamos a empezar haciendo un aro mágico yo lo hago de esta manera como siempre les digo si tienen otra manera de hacer lo pueden hacer ingresamos en nuestro coche jalamos la hebra y vamos a subir una cadena esa cadena cuenta como un punto medio alto entonces vamos a hacer 12 perdón vamos a hacer 10 puntos medios altos dentro de nuestro aro entonces lazada e ingreso dentro de mi aro jaló la hebra tengo las tres barriguitas agarro hebra y cruz ese es un punto medio alto entonces vamos a hacer 10 puntos medios altos llevo 1 y 2 entonces hasta tener 10 3 4 y 10 ahí están 10 puntos medios altos cerramos nuestro ahorita y vamos a venir aquí al primer punto vamos a ingresar y vamos a hacer un punto deslizado para cerrar nuestra primera vuelta ahí está para la segunda vuelta una cadena y aquí donde me deslice vamos a hacer un aumento de punto medio alto entonces vamos a hacer dos puntos medios altos en el mismo lugar ese es un aumento ahí está entonces vamos a hacer aumentos de puntos medios altos en cada punto hasta llegar acá al inicio al final de esta segunda vuelta tenemos que tener 20 puntos medios altos segunda vuelta terminada hicimos aquí un punto deslizado para cerrar nuestra segunda vuelta tercera vuelta subimos nuevamente una cadena y en esta tercera vuelta la secuencia va a ser así aquí donde me deslice vamos a empezar entonces ahí voy a hacer un aumento de punto medio alto siguiente punto un punto medio alto solo siguiente punto un aumento y en el siguiente un punto medio alto solo entonces la secuencia en esta tercera vuelta es aumento punto punto solo aumento punto solo y así nos vamos nos vamos a dar la vuelta hasta llegar nuevamente acá al inicio y al final 30 puntos medios altos tercera vuelta terminada ahí está ahora lo que vamos a hacer aquí es cortar nuestra hebra para luego hacerla perder con una aguja lanera ahí llevamos a la parte de atrás y luego luego vamos a hacer es perderla con una aguja lanera o simplemente lo vamos a hacer un nudo aquí con con la hebra que hicimos nuestro aro mágico ahí para que no se nos vaya a zafar entonces ahí queda nuestro círculo lo que necesitamos es otro círculo de con el mismo paso a paso con el mismo aquí tengo esto es para la parte de atrás pero el siguiente círculo el siguiente trabajo lo van a cortar una hebra super larga para luego poderla coser alrededor de nuestro trabajo entonces la una si la vamos a cortar la otra no porque necesitamos una hebra super larga para luego coserla aquí entonces dicho esto ahora lo que vamos a hacer es nuestra melena y vamos a agarrar el hilo del color que ustedes desean si desean hacerlo en color café u otro color eso lo dejo a la elección de cada uno de ustedes ahora vamos a trabajar de esta manera de esta manera vamos a enfocar bien la cámara y vamos a agarrar solamente las barriguitas de atrás no vamos a agarrar todo el punto así de esta manera si ven ahí están las dos barriguitas entonces solamente vamos a trabajar con esta barriguita de acá con la hebra con la hebra trasera vean solamente con esa y la delantera va a quedar libre entonces vamos a ingresar aquí en ese primer punto que desean pinchar ingresamos ahí y vamos a subir tres cadenas tres cadenas y ahí mismo en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto paso al siguiente punto no olviden agarrar solamente la barriguita de atrás y vamos a hacer nuevamente un punto alto tres cadenas y bajo ese mismo punto para deslizarme y me deslizarme va formándose lo que es como unos pétalos pero realmente es la melenita de nuestro león y aquí va quedando nuestros puntos delanteros si ven solamente estamos trabajando con los puntos con las cadenas traseras no todo el punto entonces vamos a seguir haciendo alrededor de nuestro círculo hasta llegar acá al inicio entonces listo amiguitas aquí está ya nuestra melenita terminada parece una florcita entonces ahí está ya terminado terminamos acá le voy llevamos la hebra a la parte de atrás para luego hacerla perder entonces lo que vamos a hacer ahora es agarrar nuestra aguja lanera y lo que vamos a hacer es los ojitos eso lo van a ver ustedes en qué posición desean ponerle yo le voy a poner por aquí y vamos a dar tres vueltas en nuestra aguja nuestro hilo entonces una dos y tres dado las tres vueltas ingresamos al mismo lugar y jalamos llevamos a la parte de atrás nuestra aguja y ahí vamos a asegurar nuestro nuestras hebra nuestras hebra aquí vean aseguramos y ahí se formó un ojito se ve aquí cortamos esta hebra y vamos a hacer el otro ojito lo vamos a hacer acá más o menos ustedes lo tienen que ir ahí viendo como desean ahí yo voy a ingresar y vamos a dar nuevamente tres vueltas una dos y tres e ingresamos a nuestro mismo lugar y le llevamos adentro a nuestra aguja jalamos nuestras hebras y ahí está nuestro siguiente ojito entonces aquí cortamos esta hebra y ahí están los ojitos si ven ahí se formaron los ojitos ahora vamos a hacer las orejitas con el mismo color ahí más o menos ustedes lo tienen que ir calculando como desean hacerlo yo voy a ingresar aquí más o menos a la altura de mi ojito ahí más o menos voy a ingresar ingresa mi color amarillo ahí y voy a subir dos cadenas una y dos y ahí mismo en ese punto vamos a hacer un punto alto dos cadenas una y dos y bajo ese mismo punto y hago un punto deslizado vamos a cortar nuestra hebra llevamos a la parte de atrás de nuestro tejido ahí y ahí se formó la orejita estas hebritas de aquí vamos a llevarle lo que es a la parte de atrás para que vean y ahí se formó nuestra orejita vamos a hacer lo mismo acá al otro lado más o menos a la altura de nuestro ojito ahí más o menos lo mismo vamos a ingresar dos cadenas un punto alto y nuevamente vamos a hacer dos cadenas una y dos bajo ese mismo punto y me deslizo cortamos la hebra aquí vamos a llevarle como la parte de atrás cubramos bien nuestros nuestros hebras y le llevamos para acá así de esta manera vean y ahí se formó las orejitas de nuestro leoncito si desean hacerle más anchas lo pueden hacer también ahora lo que vamos a hacer aquí es la naricita vamos a coger nuestro hilo blanco es una mínima cantidad que necesitamos de hilo blanco puede ser con nuestros y los restantes y vamos a hacer un aro mágico ahí ingresamos el crochet y vamos a subir tres cadenas una dos y tres y vamos a hacer diez puntos altos incluyen en nuestras tres cadenas entonces llevamos uno 2 3 y así hasta tener 10 puntos altos listo amiguitos aquí está ya nuestro pequeño círculo ahora vamos a agarrar nuestra aguja lanera sin igual en color negro y lo que vamos a hacer aquí es la boquita lo que es la naricita y vamos a ingresar aquí lo vamos a hacer como un triángulo vamos a empezar desde el centro ingresamos ahí ahí lo vamos a sujetar vamos a venir para acá bajamos nuevamente acá al centro subimos y así de esta manera vamos a hacerle lo que es un pequeño triángulo para que se pueda formar lo que es la naricita de esta manera de esta manera vean así vamos a tratar de rellenar aquí los espacios y así de esta manera y así de esta manera de esta manera de esta manera aquí vamos a venir acá y lo que vamos es a subirlo a cada esta parte para formarle una línea así allí vamos a ingresar nuevamente al centro y bajamos acá al centro de nuestro tejido vean para que se forme una línea y ahí está ya nuestra naricita terminado lo que vamos a hacer aquí es ya hacer perder estas hebras hacerle un nudo eso no hay problema que se quede en nudos porque vamos a pegarle con silicona a nuestra carita de nuestro león o si desea coserle también lo pueden hacer eso queda decisión de cada uno de ustedes como ustedes se acomoden tendrán otras ideas tal vez mejores entonces sería bonito ahí de ahí va lo que es la naricita entonces ahora lo que vamos a hacer es pegar aquí nuestra nariz y vamos a coser la otra parte en la parte de atrás así lo vamos a coser y antes de cerrar todo nuestro círculo lo vamos a poner un poquito de de relleno pueden ser y los restantes puede ser plumón algodón como se acomoden entonces vamos a hacer eso fuera de cámara y regresamos con la parte final listo amiguitas aquí ya está nuestro leoncito nuestra leoncita terminada lo que hice fuera de cámara solamente fue hacerle un lacito el lacito les estaré compartiendo mis historiales de instagram vayan y revisen cómo se hace el lacito si ya lo pueden hacer perfecto entonces ahí está nuestra leoncita vean aquí está nuestro gancho lo que hice fue para él y para ella vean ahí está una parejita de leoncitos les recomiendo que lo hagan así en parejita porque va a haber parejas que desean tener los dos o si desean hacerle un yado también lo pueden hacer el precio va a variar de acuerdo al gancho que ustedes le pongan aquí eso va a variar mucho el trabajo y va a variar mucho lo que es el precio depende de los ganchos entonces yo no les puedo decir específicamente cuánto es porque en otros países varían los accesorios entonces realmente eso tendrían que calcularlo ustedes pero a mí me encantó estos hermosos leoncitos este es un machito y esto es una hembra entonces espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy y si es así no olvides dejarme un dedito arriba te invito también que compartas en tus grupos te invito que compartas con tus amistades para que otras amiguitas también puedan ver y puedan hacer estas hermosas cositas amiguitas también si están por primera vez les invito a que se suscriban activen la campanita y así no se puedan perder ninguno de nuestros futuros vídeos tutoriales espero que les haya gustado a mí lo personal me encantó creo que me identifico si tuviera una pareja créanme que me identificara mucho con un leoncito y una leoncita creo que se basa mucho en que si los dos no tuvieran hambre por por el éxito hambre de salir en adelante creo que ninguna relación va a prosperar porque ha habido muchas relaciones fallidas en donde un hombre quiere salir en adelante pero la mujer es la que le estanca o a su vez literal hay mujeres que quieren progresar quieren salir en adelante pero hay hombres que les estanca entonces si los dos no tienen hambre de éxito como unos leoncitos créanme que una relación va a fallar pero realmente dios tiene el control de todo él es el único quien puede tomar las riendas de nuestras vidas entonces encomendémonos ahí nuestros negocios nuestras ventas de hecho este mes les deseo un hermoso mes que dios me las bendiga este mes con grandes pedidos con grandes ventas en sus negocios solamente tienen que creer crean aunque no lo vean tienen que creer tener fe ordenen a su mente para que su subconsciente empiece a procesar porque si usted ordena al subconsciente de que no va a haber ventas de que no va a salir ese trabajo el subconsciente va a procesar y va a hacer que las cosas no vayan a salir realmente eso ha aprendido mucho yo en lo personal les comparto algo entonces amiguitas gracias por estar aquí dios me las bendiga y nos vemos en un próximo vídeo bye